qué tal amigos bienvenidos a su canal de automatización industrial yo soy Andrés Felipe Hurtado en esta ocasión vamos a mirar algunos de los equipos de la marca Unitronics que se van a emplear en proyectos y quiero mostrarles el desempaquetado acá tenemos así es como llega el m90 que tenemos acá y en la parte inferior tenemos especificaciones para los dos modelos en la familia bueno la familia m90 realmente son estos dos modelos aplican las siguientes especificaciones ahora en el tipo de display tenemos un lcd de una línea o dos líneas y el número de caracteres es igual por cada una de las líneas y el tipo de comunicación los programas que soporta los protocolos de comunicación y alguna información general entra y salidas qué tipo de entra y salidas el número que pueden llegar a disponer los módulos de expansión y las entradas y salidas que vienen ya embebidas en el plc esta es la presentación tenemos entonces primero en la parte izquierda un compartimento donde vamos a tener el cable de programación normalmente para Unitronics se manejan conectores RJ11 o RJ12 y finalmente tenemos este adaptador que nos toma el RJ y nos convierte ADV9 hembra para su posterior conexión a un puerto serial del pc o a un adaptador de un serial y obtenerlo a través del USB que es lo que hace uno normalmente en las computadoras en los portátiles tenemos como unos pues las borneras como tal para poder acceder a la entrada y salidas unos empaques más borneras y brackets para poder conectarlo si borneras están todas las borneras y este equipo pues ya se ha estado utilizando quería mostrarles como en la presentación tenemos embebido toda la parte operador una pantalla en este caso es una pantalla lc si alcanzamos a ver ahí a contra luz podemos ver que este tiene dos líneas por 10 y cada línea de 16 caracteres su respectivo teclado con funciones en las cuales podemos programar y acceder directamente en el software aquí tendríamos para conectar nuestra línea de borneras aquí ustedes van a poder acceder a las borneras directamente vamos a ver lo que estemos conectándolo bien ahí ya lo tenemos tenemos tendremos la parte superior también nuestra bornera esta es la parte inferior listo y por acá vamos a tener la otra bornera entonces identifiquemos rápidamente por acá entradas todas estas entradas son entradas digitales de DC de 12 a 24 voltios las podemos trabajar aquí estaría si este tiene entrada si DC perdón de 12 a 24 voltios para alimentación del PLC acá tenemos las salidas estas salidas estas salidas también son digitales tenemos unas salidas high speed también tenemos unas de conmutación o para trabajar PWM que se podrían emplear acá tenemos una entrada high speed counter en fin como básicamente lo esencial y los puertos de comunicación este conector para el tema de expansiones un conector para programación y comunicación en protocolos RS232 el serial 232 y 485 importante siempre revisar el tema de los protocolos para estos equipos hay una guía rápida una guía rápida frente a la conexión voltajes siempre viene información de la información de la las especificaciones básicas del modelo el tipo de conexiones expansiones el software que software de programación se puede utilizar en fin esto es una guía una guía más especificaciones conexiones de entradas y salidas esto es lo que tenemos por acá el tipo de alimentación al fin y como pues conectar tanto las entradas como las salidas en la resistencia que se emplea normalmente esta es una resistencia que puede ser terminadora les sugieren algunas especialmente en algún tipo de protocolos para hacer o utilizarla en alguna de las conexiones dependiendo que se quiera emplear y con respecto a las comunicaciones en lo que podemos ver en la parte inferior voy a colocar acá se pueden ver rápidamente los protocolos que puede llegar a manejar este equipo entonces mediremos rápidamente tenemos 232 485 se puede seleccionar soporta CAN MODBUS MODBUS y aquí vemos como dos columnas mirando cada uno de los modelos qué especificaciones o qué posibilidades tienen para este caso este es nuestro modelo esta segunda columna y MODBUS tenemos que soportar el perfil maestro y esclavo y tiene la opción de conexión gcm gcm para enviar mensajes a través de este tipo de red entonces básicamente este es un equipo el m90 operador plc que es como digamos de las grandes ventajas que tiene esta marca Unitronics y es poder integrar un controlador lógico programable y el panel respectivo operador para poder nosotros tener pues a un buen un costo muy competitivo la interfaz gráfica o la interfaz de usuario de una vez integrada con el controlador lógico entonces nos vemos en una próxima ocasión eh en sus comentarios y nos vemos en el próximo desempaquetado que les tengo acá que sería de esta otra de este otro graphic operator panel y programable que es de otra familia es un poco más grande entonces nos vemos en el próximo desempaquetado